Reportes al número 071 CFE desde celular. Si deseas hacer un reporte por falla de luz o porque tu servicio se encuentra intermitente puedes hacerlo al número de la CFE 071 desde tu celular o tu teléfono de casa, para esto deberás tener tu contrato de luz vigente, esto es, estar al corriente con tus pagos. Cuando hagas tu reporte se te solicitará alguno de los siguientes datos para poder identificar tu servicio, número de servicio, número de cuenta, número de medidor, dirección donde se presta el servicio, nombre del cliente, número de teléfono, también puedes acudir a ventanilla de los diferentes centros de atención CFE a poner tu queja o reportar fallas en tu servicio, ten en cuenta que si tu servicio de luz se encuentra suspendido por falta de pago tu solicitud no será entendida. ¿Cómo hablar al 071 CFE desde el celular? Si deseas contactar a la CFE por WhatsApp podrás hacerlo a través del número 9511352971, esto en el estado de Oaxaca, así como también la División de Distribución Sudeste de la CFE pone a la disposición de los usuarios en el estado de Chiapas, el número de contacto a través de WhatsApp para poder realizar reportes como, orientación e información sobre el servicio de energía eléctrica. Además, para registros y seguimientos de quejas o servicios, solicitud de contrataciones, emergencias, trabajos programados, información sobre requisitos de nuevas contrataciones, conocer la ubicación de los centros de atención a clientes y de los cajeros automáticos de CFE.